Penas salgadas como sonrisas En el tiempo duro de brisa Conversaciones perdidas por agua, lodo y más mierda Mientras no encuentro las preguntas La salida las he perdido No encontré el porqué ando perdido Estoy tan jodidamente jodido Que me arrepiento de todo lo que he vivido He estado a punto de suicidarme Por esos derroches de lágrima al verme Caer nunca tuve confianza pa' levantarme Por tantas apuñaladas supe mantenerme en pie Con la cabeza encogida Reflexionando todo en esta vida Ya que no nos dejan ni para la comida Me cago en todo lo que me intimida Cómo perder a mi familia les canto Porque nadie puede observar este llanto Con la mirada perdida Observando a más de uno que se alejó De mi bando Mientras me muerdo los labios Por esa chica que recuerdo tanto Dios ¿Por qué me robaste sin decirme adiós? Ahora dime por qué tengo tanto odio Que ya no sé ni manifestarlo Entre borracheras supe tomarlo Como un cachondeo pero con resaca He de recordarlo y nunca soltarlo Ahora me agarro de todo lo que puedo Sin pensarlo son las seis de la mañana Me quedo para seguir escribiendo sin pensar todo lo que pierdo Hasta los cojones estoy de tantas mentiras Que nos derrochan los de arriba Que no podamos hacer nada mientras mira Todo el cuerpo de aquella piba Me manifesté en el amanecer Sin pensarlo De vista me peleé con el atardecer Y después me reconcilié con el anochecer Y esa es la rutina y no sé qué hacer Para pensar en otras satisfechas Que me llenan como hacer brechas A corruptos y hipócritas de derecha En mitad grito y rompo los papeles A los que amaba los fracturé Las barras de las cárceles Y libertad tuve que gritarles Para pensar que no me dejaría en paz Y no digo otra cosa que paz